¡Ah! ¡Está pesadísima! Y bueno, el día de hoy aquí tenemos el unboxing de la Xbox Series X Como les había prometido en los videos anteriores en donde hicimos la preventa y fuimos a recoger la consola Aquí tienen el unboxing, fue una travesía muy larga y bastante pesada Pero el día de hoy finalizaremos con ella Si quieres saber cómo es todo esto, quédate conmigo que enseguida comenzamos Aquí tenemos lo que sería la caja Tiene un arte bastante bueno, me encanta en pocas palabras La verdad es una dicha tenerla aquí en persona Para que la aprecien ustedes ahí desde casa en el video Les voy a dejar unas pequeñas tomas para que aprecien lo bella que se ve la caja Quiero que vean lo afilado que es este cuchillo Yo no soy un boxero, yo neta no me dedico a hacer unboxings Pero merece la ocasión y me traje este, ¿no? Hay un asesino aquí por mi casa y se lo pedí prestado un rato Pues miren, con este descuartiza Pero bueno, vamos a empezar poco a poco Vamos a analizar bien la caja, ¿no? Vamos a ver aquí, miren, aquí nos tiene las características Dice que en los juegos 4K va a llegar hasta 120 FPS Lo cual es mentira Porque bueno, la mayoría de juegos va a llegar a 4K pero a 60 FPS Y pues ya serán los juegos contados que lo hagan a 120, ¿no? Quizás juegos tan básicos como Terraria o Minecraft lleguen a estos FPS Pero juegos ya que requieran más cosas no llegarán Pero pues aquí tenemos igual 8K Obviamente ni de locos vamos a alcanzar esa resolución para juegos Pero pues está bien que ya lo tenga Dice velocidad de arquitectura de Xbox La unidad de estado sólido de 1TB Para la gente que lo vaya a adquirir No quiere decir que a la hora de descargar juegos Nosotros vamos a disponer de 1TB Sino que vamos a disponer de 802 SSD Ya que el espacio que ocupa el sistema operativo Las particiones y todo eso Se comen bastantes gigas Se podría decir que menos de 200 pero casi Entonces sí se come bastante Entonces tendremos libres 802 de SSD Así que bueno Frecuencia de actualización variable Reproductor Blu-ray 4K Aquí está Ese sí es 4K Aquí está Consola Xbox Series X HDMI de ultra velocidad Es el 2.1 Función de ruido inalámbrica Control inalámbrico Y vamos a seguir analizando la caja, ¿no? Aquí igual nos vuelve a poner la misma vaina de los 4K 120 FPS, 1TB, Xbox Series X, Xbox el logo Vamos a seguir analizando Otra vez tenemos el mismo apartado de la consola Solo que viéndola de forma frontal Ahí está Y tenemos la preciosidad de Halo Infinite Aquí nos dice que la Xbox más rápida y potente de la historia Porque sí, siempre que saquen una nueva Xbox tiene que ser la más potente Así que no le veo caso a eso Pero bueno Redefine la velocidad con arquitectura de Xbox Juega miles de títulos entre 4 generaciones de Xbox Acceso ilimitado a más de 100 juegos de alta calidad La suscripción se vende por separado, ¿no? El Game Pass Pero bueno Aquí tenemos Tenemos el precio Y vamos ahí a tapar lo que sería el S Nuestro S Pero es de 13,999 pesos Y ahí está Vamos a empezar con el unboxing Que es a lo que vienen todos Si yo, la neta, soy que me comen las ansias Tenemos el cuchillo afilado Vamos a empezar a hacer los cortes Miren, así el Brian asalta, güey Checa Checa, qué pedo Ahí está No quiero romper nada O sea, quiero que esto sea con cuidado Y bueno Pues ahora vamos a apreciar el momento Ya que cortamos todo Chequen Poco a poco Estoy excitando, güey Chequense nada más Qué preciosidad Se siente como si estuviera subiendo un regalo Miren, está totalmente presentada Power Your Dreams Ahí está Vamos a sacar esta preciosidad Ay, sí está pesada Ahí está Y bueno Ya sacamos lo que sería la consola Ese es el plato fuerte Vamos a empezar con lo primero Nos incluye aquí Este para que lo cuelgues ahí en tu puerta Para que sepan que juegas Xbox Hay unos que avisan que estás haciendo la follación Pero este no Este avisa que estás jugando a Xbox Y ahí lo cuelgas en tu puerta Pero bueno Aquí está Nos dice la explicación de Xbox ¿Sabes? Ah, vaya Ya sabemos, ¿no? Vamos Nos incluye también esto Que es para acomodar la consola Qué arquitectura tan buena O sea Qué empaquetado tan genial Espero el ingeniero Que pensó en esto Que al momento de abrirlo como un obsequio La neta Le aumenten el sueldo No sé qué le vayan a hacer a ese crack Pero la neta Sí se merece algo, ¿eh? Porque está muy bien Vamos a empezar Con el desempaquetado de las cosas, ¿no? Se saca igual Ahí está Ya hemos sacado Lo que sería La... La... Esta cajita Que trae los manuales y todo Primer manual Garantías Todo eso No nos importa Eh... Cable HDMI Ultra velocidad 2.1 Aquí lo pueden ver Se aprecia Se nota que es de calidad Pero Lo hubieran hecho como el de la Xbox One Fat Se notaba más de calidad Pero bueno Este es de velocidad Ultra Está bueno Me gustaba más como brillaba y contrastaba Obviamente El cable de alimentación Esta consola No tiene una fuente Como las 360 primeras Es la diferencia, ¿no? Por ejemplo La primera Xbox 360 Fat Incluyó una fuente de alimentación La primera consola Xbox One Fat Incluyó una fuente de alimentación Es la primera vez Que Xbox rompe con este... Se podría decir que estereotipo Y directamente Pues incluirla dentro de la consola Así que aquí tenemos este Vamos a sacar el controlito Uff Ya no hay más Ya no hay más Controlito Ahí está Vamos a guardar su corazoncito Donde lo guardan Miren Corazoncito de Peña Nieto El mundo está invitado A conmemorar Lista Vamos a quitarle su cintita Es cinta adhesiva tal cual Ahí está Ahí está Perfecto Uff Chulada Chulada Mira Tiene textura aquí Tiene textura Oh Vaya Miren Aquí tiene una textura Sientan esta textura Nada más O sea Se siente muy bien Ya con esto No se resbalan los controles Está muy bueno De enfrente Es como un control De Xbox One S Igual los gatillos Se sienten Super diferente A los anteriores Chequen ese ruido Checaron ese sonido Se siente bastante bien Miren el control Uff Chulada Miren Los botones Igual se sienten diferentes Se sienten muy Pero muy diferentes El botón tan encendido Uff La cruceta La cruceta Si viene diferente Mira Quiero que la sientas Tú Güey La vas a sentir Este man Porque No se siente Como ni siquiera Como el Elite Estos se sienten mejor Tiene Tiene una innovación Muy chida Uff Me encanta La cruceta Los joysticks Vamos a Vean La etiqueta Es negra Ahí está Xbox Wireless Controller Ahí está Tiene la etiqueta Y todo En entradas Tenemos la entrada Típica De la diadema Y tenemos también El 3.5 Del jack Aquí están Las entradas Típicas Es un control Normal Como los anteriores Solo le agregaron Este botón Y pues ya saben El diseño De esto Si ya tenían Un control Perfecto Como este Pues ya no Valió un rediseño El control De play 4 Si tuvo Sus Si tuvo Sus críticas Y por eso Tuvo un rediseño Que también Es bastante Bueno Pero En el caso De Xbox Decidió dejarlo Tal cual Solo agregó El botón De tomar Captura También La otra Innovación Que agregó Xbox Es la conexión Tipo C Como la pueden Apreciar Ahí Antiguamente Venían cables USB Tal cual Aunque siento Yo que si vino Con este cable Tipo C De la entrada Nos debieron Haber incluido También el cable No sé Me hubiera gustado Pero bueno Aquí tenemos Esto Vamos a proceder A conectar El control Aquí igual En el pack Nos vienen Unas pilitas Vean ¿No es un Duracell? Ah no Si son Duracell Dicen que No para la venta Que no se permite La venta De este producto De las pilas Vamos a conectárselas Una Dos Y vamos A proceder A ponerle Su tapita ¿Estás listo? Uff Ahí está Encendido El control Ya Quiero creer Que es igual Es bluetooth Este control También funciona Para el celular Ya que se puede Ocupar En el xCloud Así que bueno Pues está chido Lo puedes ocupar Igual para emuladores Y demás cosas Lo dejamos apretado Y lo apagamos Ahí está Ponemos aparte Hay que volver a guardar Esto tal cual En su lugar Bueno No más manuales Y plásticos ¿No? Estas cosas Yo las guardo siempre Por si quiero vender La consola o algo Y bueno Después de tanta espera Por fin vamos Con el plato fuerte La Xbox Series X Aquí está Power Your Dreams Vamos a proceder Voy a quitarle Esta vaina Ahí está Perfecto Supongo que primero Hay que quitarle Esto ¿No? Quiero que vean Esta toma Vamos directamente A quitarle Esta Ok ¿Estás listo? Uff Está chulada Ahí está No puedo creer Que ya la tenga En mis manos Mírenla Que preciosidad De consola Botón sólido Sólido Optaron Por ya no incluir Un Touch Espero que ya no haya Touch Xbox Directamente Puertos Pues vamos a dar Un review Por los puertos Que ya saben Que tienen Tienen el puerto De alimentación Aquí está Tienen el HDMI La salida Tienen el cable Ethernet Dos cables De USB Y aparte Tienen la La expansión De la memoria ¿No? Aquí directamente Se puede poner La memoria Y se expande Está muy cara La verdad Pero bueno Ahí está Directamente Para que la puedan Expandir En cuanto a la expansión Mucha gente Se preguntará Por ejemplo Los juegos De la Series X Exclusivamente Van a requerir De este puerto Pero si tú Quieres almacenar Juegos de Xbox One Y juegos de 360 Puedes incluir Un disco duro Externo De 2 terabytes O algo así Normal Normal Un disco duro Tal cual Externo Y lo puedes incluir Para los juegos El problema Es que no te va No te va a dejar Almacenar juegos De esta consola Y de esta generación Vamos a darle Un review Por la parte de arriba Vamos a darle Un review La consola Aquí la pueden Apreciar Básicamente Esta hermosa El efecto visual De arriba De los hoyos Es otra onda Cuando recién salió El trailer De la consola La primera vez Yo pensé Que iban a ser LEDs Y que los ibas A poder apersonalizar A tu gusto O no Yo me imaginaba La neta eso Pero nunca me imaginé Que estuvieran Tal cual pintados O sea Depende del ángulo Que tú tengas Se va a ver negro O se va a ver Así con verde Como aquí Como en la cajita Aquí como tienen Este ángulo En verde Y si no Pues se va a ver Totalmente negro Si lo ves Totalmente En vertical Pero Pues la verdad Es que se ve Bastante bien La consola Está chulísima Recuerden Que aquí En el canal Van a tener Un preview Tal cual De como es Conectarla Por primera vez Van a tener Absolutamente Todo eso Una comparativa Entre Xbox One Series X Series S Con la Series X Y también Series S Versus Xbox One Van a tener aquí Bastantes cosas Y si nos llegan A fallar Lo van a saber De primera mano De nosotros Ya que Recuerden A nosotros Xbox no nos está pagando Ni nos dio la consola Ni nada Salió plenamente Del bolsillo Del canal Y pues Les vamos a dar Nuestra opinión Sincera Si nos llega a fallar Van a ser los primeros En enterarse Y bueno Recuerden Yo soy Xpector A.k. el dios De esta basura Y si quieren ver El review También de la Xbox Series S Les estará apareciendo Aquí en la pantalla Y aquí en la parte Superior derecha Para que vayan Directamente a verlo Ya que también Tenemos la consola Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!